que ya están estrenando galán. Sí, ¿quién? ¡Natalie! Oiga, ¿estaba lloviendo allá afuera? No. ¿Y por qué viene empapada? ¡Ay, Otra vez! Me va a traumar con Maconan, señor Chabana. Y ahorita mismo saliendo de aquí me voy a operar la papada. Oiga, y que usted y el guape ya formalizaron los besos. ¿Claro que no? Aclarando, yo no estoy estrenando nada, ¿eh? Menos yo. ¡Ay, mis zapatos! Ah, bueno, los zapatos, pero no, yo y eso no. Oiga, pero mire qué combinada. Algo más que sí. Es todo. Oiga, mire, plateado, negro, morado. ¡No! Me perdió eso. ¡Sí, hecha! ¿Y qué creen? ¡Qué! Hoy, aquí, ¿qué? ¿Quién? Una amiga de ustedes. ¿Qué? Llega. En un momento más. ¡Voy! ¡Ah! Bueno. Ok. Ya supe que Antifaz ya dejó a Fufo. ¿En serio? ¿Cómo así? Ya, córtate. Ahora, ¿quién nos va a golpear? No, ¿quién le dijo eso? Pues yo vi a Fufo con otra chava. ¡Ah! ¿En dónde? A ver, dígame. Dígame de una vez. ¿A qué? A ver, enséñenme. En un bar, en un bar. Oiga, no se me cuadre. No, no, aquí se me da un paro, señor chico. ¿Puede usted el jaripeo de Salinas? No. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está la cosa. ¡Ay, compañeras! Pues, ¿dónde se mueven ustedes? ¿Cómo así, señor Chavana? ¿Cómo así? ¿Para de una vez ahorita acabar esto? Así de fácil. Mire. A ver, a ver. A ver. Yo, yo, yo era de... A ver, échale, échale. Miren, ahí va, ahí va. Si usted ha andado en México, ¿cómo? No, ya me entero de todo. Mire, mire. Te voy a enseñar a Vivian. A ver, dígame. Mire, 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 mire. No, sí, sí es. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Eso no es. Sí. Sí, sí es. Y... Eso no es. Qué mala onda, de veras. Yo confío en ti siempre. ¿Cómo así? Sí, fufo. Eso no se hace, qué barbaridad. No, pues. Si es así, señor Chavana, ahorita se acaba esto. Andaba con el pe... No, hombre, si estamos empezando... No, no, no. Llevamos 19 minutos apenas. A ver, no, puto. Mire, los golpes de la vida, eso siempre se dan. Sí. Según, mire, yo tengo un reportero que vive arriba de su habitación. Ay, señor Chavana, ayer puso que ya lo estaban corriendo en el apartamento. Bueno, aquí...